El Internet puede vivir completamente, o sea, es cierto que usted puede vivir sin ninguna otra cosa. Pues siempre me han gustado los sistemas, desde que tenía como ocho años. En ese tiempo no había pues así mucho café a Internet ni nada de eso. Cada vez que tenía la oportunidad de Internet, en ese tiempo no tenía computador. Yo bajaba documentos y los metí a un disquete, llenaba eso de documentos, así de HTML o documentos de Word, cualquier cosa. Llega y me los traía y los leía. Y ya con el tiempo pues, yo los empiega a meter en el cuento, ya empecé como a irme más por el lado de la programación. Empecé a irme más como por el lado de la programación web. Y pues la verdad es que yo no lo hacía como con ningún interés económico. Sino que era más que todo como, como bueno, interesante el tema, vamos a ver cómo es eso, vamos a aprender. Yo cuando salí del colegio yo quería parar a la gente. Y yo empecé a estudiar ingeniería en sistemas y puros números. Ay, eso a mí me dio duro. Y bueno, entonces yo empecé. Pero en esas vacacioncitas de diciembre a enero, conocí en enero la página. La página se llama Ouders. Cuando la conocí en realidad yo no tenía ninguna expectativa. Yo lo que vi fue plata. Y pues uno en la universidad, pues yo mantenía muy pelado en la universidad, al menos pues yo. Hay dos tipos de trabajo en esta página, por horas y a precio fijo. A mí me gusta trabajar más por horas porque el trabajo por horas es como más fijo. O sea, usted es como listo, yo tengo que trabajar esto. Y entonces ya usted tiene ahí su contrato abierto y usted logre a las horas que trabaje, logre a las horas que paga y ya semanalmente usted tiene su pago y todo. O hay trabajos que son un puesto en sí, o sea, a tiempo completo. Lo necesitamos de usted ocho horas, esté pendiente de un servidor. Hay muchas cosas. El teletrabajo a usted le da muchas posibilidades en el sentido de que usted no depende de un espacio. O sea, usted no depende de yo tengo que ir a una oficina o yo tengo que trabajar así otras horas. Como una página en la que hay dos tipos de personas. Están los clientes y están pues como los contratistas. Entonces las personas llegan y yo necesito esto. Necesito que me agreguen, necesito que me hagan estos cambios a mi sitio web. O necesito que me meten una página en la que yo pueda recibir pagos. O necesito cualquier tipo de cosa. Pues yo por ahí, ya el tiempito yo dije, ya vamos a trabajar por horas. Y un man de Irlanda me dijo, necesito unos cambios a mi sitio, tanto eso. Yo le dije, hágale a 15 dólares. Pues yo ahí como hágale a 15. Y bueno, a 15. Le dice como 200 dólares como en dos días. Entonces ya se veía como más ingresos. Fue de 20, ya subí a 30. Pero porque fui cogiendo mucha experiencia, mucha experiencia. Y yo ya no llego a 30. Ojalá, le doy a 30. Yo he tenido semanas. Pues en realidad lo máximo que me he llegado acá en una semana. Han sido 1.500 dólares, creo. Sí, 1.500. Nunca me vi ahora menos. Es como en una empresa. Como ahí, como dedicado, pues ahí. O sea, esperanzado en una pensión. Pero en sí, el teletrabajo a usted le abre muchas oportunidades. Usted tiene la oportunidad de trabajar solo con una conexión a internet y un portátil o lo que sea. En mi caso, este portátil. Y yo saber que, listo, me voy de paseo para tal lado o voy a estar en otra ciudad. Y yo lo único que necesito es una conexión a internet. Eso es todo. Eso es todo.